hola amigos de youtube en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada de la señal de peligro la mesa de la serie 31 de la temporada de primavera yo voy a utilizar el 2018 mini john cooper works countryman al 4 y yo le voy a poner el tuneo de ex globin slayer y ahora nos acercamos hacia donde está esta señal de peligro y nos vamos a colocar justo donde está mi cursor en el mapa y comenzamos a acelerar siguiendo el camino de terracería y nos vamos a salir un poquito de él para cortar esta curva no se salgan mucho porque puede ser que pierdan el control como este amigo que está aquí a la izquierda y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy yegus estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego